Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin de Ethereum y comparto mis trades en mercados apalancados. Y de hecho me voy a ir a Bybit directamente y voy a meter un market en BTC USDT de, lo quiero poner en dólares mejor, dólares, confirmar, y voy a poner 100 dólares a 10x en market, open long, ahora mismo. Bueno, venga, y lo meto, y acabo de meter un long, que está aquí, y entonces, ¿por qué he hecho esta locura ahora de meter aquí un long que parece sin Tony y Son? Bueno, porque básicamente el mapa de liquidaciones, y lo voy a dejar en público, pues está muy bajo, no tiene, fijaos que está solo a 5 millones cuando normalmente está por aquí arriba, cerca de los 20 millones. Y ahora lo que he visto es que yo creo que va a liquidar a todos estos shorts hasta los 19,352. Entonces, ahí es donde quiero poner mi take profit, 19,352. Y el stop loss, pues todavía no lo sé, y entonces de momento pongo 10.000, ¿vale? Que está mucho más por debajo. Entonces, ¿dónde quiero poner el stop loss? Me aseguro, a ver, hoy he empezado el vídeo como me ha parecido, pero bueno. Vamos a decir que está por aquí, entonces el stop loss lo pondría por esta zona, un 0.64 a 10x es un 6%. Sí, lo podía dejar por esta zona, 19,116. Vale, y pongo el stop loss a 19,116. 19,116. Vale, a ver qué es lo que pasa durante el vídeo. Ha sido una apuesta arriesgada, lo sé, pero ahí vamos. Bueno, aparte de eso, ¿cómo me fue el short anterior? Pues el short anterior, vamos a ver, pues gané 14, ¿estoy en medio? No. 14,95 con un 16,5% que ya sabéis que pongo siempre todos los datos en el grupo de Telegram. Vale, este me parece que es el mío, sí. Y bueno, aquí pues los datos de entrada, salida y la ganancia, ¿vale? Entonces, una cosa que os quería pedir, en el grupo de Telegram, por favor, solo poner cosas de trading, ¿vale? No hace falta que pongáis noticias y todo el rollo, porque hay un montón de gente que hace trading y solo están enfocados en ganar dinero y qué trades hacer, ¿vale? Entonces, y ya sabéis que si queréis ir al grupo de Telegram o al de Discord, ir directamente a la descripción del vídeo. No vayáis a grupos falsos que hay en Telegram. Bienvenido. Y para ir al grupo real de Telegram, tenéis que ir al link, ¿vale? Que está aquí. Este link de aquí de Telegram, este link de Discord y si queréis soportar la comunidad y hacer trading en Bybit y os dan hasta 4.150 dólares en premios, en uno de los exchanges top 10 del mundo, pues ya sabéis dónde están. Vale, entonces, vamos a ir con el análisis. Ah, no, perdón. Pues esto, que el trade que puse aquí, el short del vídeo de ayer, pues ha salido con un 16.5%, que básicamente, no sé por dónde entró, creo que entró aquí en la bajada, entró en esta bajada y salimos por esta zona de aquí. O sea que, bueno, pues bien, ese short bien. Bien, el de hoy, pues me he tirado a la piscina porque, básicamente, veo que el mercado está muy tranquilo ahora mismo, que no hay mucho volumen. Y entonces he pensado en hacer ese trade. A ver qué es lo que ocurre, si me da tiempo de cerrarlo durante el vídeo o no, porque ahora de momento está a 0.8 negativo. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el vídeo en estos pocos minutos, a ver qué es lo que ocurre. Entonces, la situación de Bitcoin. Bueno, la situación de Bitcoin ahora mismo tenemos opiniones de todos los colores en, vamos, en todos lados, en YouTube, en Telegram, en Twitter y todo el rollo. Hay uno que sí que me ha hecho gracia, que es este de aquí, que básicamente nos dice que hay una ballena que ha movido un montón de bitcoins y normalmente esta ballena lo que hace es compra muy bien a precios bajos, ¿vale? Así que cada uno lo interprete como quiera. Básicamente han sido casi un billón de dólares. 935 millones de dólares. El tuit viene de este hombre de aquí. Look on Chain, ¿vale? Si lo queréis mirar. Pues, bueno, todos colores, ¿no? Bueno, yo lo que ya sabéis, a mi opinión, es que, bueno, no sabemos, yo no sé para dónde va a ir el mercado exactamente y, por tanto, sigo con las posiciones defensivas. Esta de un long, por si el precio de golpe quiere subir o si el precio quiere bajar de golpe, tenemos el short este con 90% de potencial beneficio. ¿Por qué? Pues ya lo que hicimos cada vídeo, el triángulo este que está a punto de explotar, ¿vale? Tanto este de aquí, que viene desde junio, como el naranja, ¿vale? Que ya lo habéis visto en vídeos anteriores, que esta línea de tendencia viene desde noviembre. Aparte de eso, solo fijaos que estamos por encima de la línea verde, o sea, resistencia la queréis llamar, pues llamamos la resistencia, pero ahora mismo es soporte. Por lo tanto, estamos en una zona que puede haber un movimiento muy fuerte. Tanto puede ir a la lanza como a la baja, pero el movimiento debería ser bastante fuerte. Yo creo que si el precio ahora quiere subir, podemos llegar hasta aquí, como ha pasado anteriormente, o incluso subir. Y si perdemos este soporte, pues yo creo que nos iríamos a los 18 bajos, que es donde está el soporte que viene desde noviembre del 2021, ¿vale? Y si perdemos este soporte azul, entonces la cosa ya puede ser catastrófica, porque es la base del triángulo que comentábamos, con estos puntos de soporte, y el precio, entonces ahí sí que puede tener una caída muy, muy fuerte, que podemos llegar incluso hasta los 10.000. Entonces, bueno, cada uno, ya sabemos, aquí en trading, cada uno tiene que hacer sus apuestas. Yo de momento dejo esas dos posiciones, tanto short como long, a un 9% de margen, y con eso yo espero que me dé tiempo a mover el stop loss, la estrategia que siempre hacemos aquí en Transemone, que es mover el stop loss a ganancias garantizadas en el siguiente soporte, ¿vale? Que es por eso que me gusta tanto TradingView, porque se pueden mover los soportes, o sea, el take profit y el stop loss directamente con el mouse. Es como si estuviésemos en TradingView y puedes mover todos los puntos. Bueno, pues de momento esto, y dejar este trade así que ha sido entrar a mercado a lo bestia, y en long, y de momento pues ahora yo creo que queda esperar, y básicamente tener preparados las posiciones por movimientos fuertes, porque el espacio que yo tengo ahora más o menos dejado entre los dos, es un 11%. Claro, es que esta región, ¿cómo se puede entrar? Hombre, una situación sí que entraría yo, es a lo mejor rebote aquí, en este punto de aquí, a los 18, cuando pasen unas cuantas horas más, porque yo creo que en esta zona de aquí yo creo que va a rebotar el precio, ahora cuánto veremos, si llega a caer. Por lo tanto yo, ahora no me gusta mucho el mercado, por eso he hecho esa entrada así un poco esporádica a market, a long, porque estando en este soporte no me gusta nada, porque lo podemos romper en cualquier momento, o puede volver a intentar y después romper. Así que yo de momento voy a dejar estos trades, dejadme vosotros abajo en los comentarios qué trades estás haciendo, qué creéis que va a hacer el mercado, y de momento yo hasta que no suma el volumen en el mapa de liquidaciones, pues no voy a hacer ningún movimiento brusco, pero en momentos fijaos que ahora mismo está empezando a crecer ahora, pero de momento no hay mucho volumen, estamos a cuánto, 5 millones de dólares de pico en shorts. Así que, bueno, ya sabéis que si el precio sube, liquida shorts, si el precio baja, liquida longs, y el precio actual es el que está entre las líneas discontinuas verdes. Pues bueno, voy a dejar aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que dejaré cómo me ha quedado este trade, que de momento está a un 0.17 negativo. Lo pondré en el grupo de Telegram, y vuelvo a repetirme, para que no vayáis al grupo falso de Telegram, porque hay un montón, si queréis ir al grupo de Telegram, poned en la descripción del vídeo, y tenéis ahí el link de Telegram, de Discord, y también de Bybit, si queréis utilizar el exchange, con hasta 4.150 dólares de premios, además tiene unas fees mucho más bajas que la mayoría de exchanges que estáis utilizando, o que la gente está posteando en Telegram, o sea que si hacéis muchos trades, mirad el tema de las comisiones, en Bybit, y además que no hace falta que WC, que se pueda abrir en 30 segundos la cuenta, y además soportáis el canal, porque ya sabéis que es un link de afiliados, que a vosotros no os cuesta nada, pero a nosotros nos da algo de dinero. Vale. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí de momento, sigo con esos dos trades, que si queréis os lo pongo también en el grupo de Telegram, esas dos posiciones, perdón, y bueno, vamos a dejar el vídeo hoy aquí, porque yo la situación ahora mismo, la veo de máxima incertidumbre, no lo veo claro, y si se mueve, pues habrá que ver en qué dirección. A lo mejor en el vídeo de mañana, sí que me planteo, no lo creo, pero de mover el short y el long. Lo veremos en el vídeo de mañana. Así que muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo.